¡Suscríbete al canal! Ustedes tienen un mega evento esta noche, no para celebrar solamente Halloween, pero para celebrar lo que son los 20 años de que R. Jones ha estado abierto al público. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de esto, compadre? Sí, queremos invitar a todas las personas de San Antonio, toda la raza latina, que nos visiten esta noche al mejor club que tiene San Antonio, R. Jones. Vamos a estar tocando ahí toda la música latina, salsa, merengue, bachata, cumbias, de todo. La banda se llama Gabriel Parra y Cari Banda. Cari Banda. Así que todo lo que es del Caribe nos encanta aquí a todos en Texas. Así que va a haber un poquito de salsa, bachata, música, todo para agarrarse así bien con la novia, con quien sea, ¿verdad? Empezar a bailar. De todo vamos a tener esta noche y invitamos a todos que vengan a visitarnos. Ahora, usted, señor Arjun, es conocido a nivel mundial y verdaderamente es una leyenda aquí en San Antonio. ¿Va a dejar que la gente se disfrace? Are you going to let people go dressed in Halloween costumes to your club? Yes, they can come in and dress up as a Halloween or dress up as they like. And the thing is, whoever comes over there, everybody knows everybody. Así es. It's a club, but it's a home for everybody. Dice que Arjuns es un lugar para todo mundo. Ahí recuerden esa noche en Arjuns. ¿A partir de qué hora? A partir de las nueve de la noche estaremos ahí tocando. A partir de las nueve de la noche. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, Gabriel Arjuns. Gracias a todos por estar con nosotros. Recuerden que esta noche de Halloween es la noche para celebrar con todos sus amigos. Vayan a Arjuns, ya saben dónde quedan. Recuerden, Gabriel Parra y Karibanda van a estar tocando lo mejor de merengue, de bachata, de salsa, cumbia. Ahí los esperamos esta noche. Gracias. 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 Gracias.